Muy buenos días, diputado Oscar Martínez. Buenos días, un gusto poder dialogar contigo y la audiencia del canal. Bien, nos comunicamos porque realmente es estupendo poder informarle a la gente acerca de esta media sanción que obtuvo este proyecto de ley sobre lo que es la protección de los derechos y garantías de las víctimas y familiares de estas víctimas, víctimas del delito, ¿no? Y efectivamente, bueno, somos una provincia atravesada por la inseguridad y cada día más ciudadanos de nuestra provincia se ven abordados por esta tragedia de ser víctimas de un delito, ¿no? Y es muy importante que se creen los mecanismos institucionales para curar las heridas y para sanar a aquellos que han sido afectados por el delito, reconozcámoslo, ¿no? Por la incapacidad del Estado de garantizar seguridad, de terminar con la impunidad o de hacer que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva. Este es el producto de un enorme trabajo donde han participado, bueno, todas las autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación, de la Defensoría del Pueblo, funcionarios del Ejecutivo, y que realmente ha sido muy importante, sobre todo, su reconocimiento respecto de la situación de Mora, de la deuda que existía en el ámbito de la provincia con las víctimas de delito, y esta ley viene a dar respuesta a los familiares que fueron muy importantes para la aprobación de esta ley, agradecerle a Melissa Herrero, a Ezequiel Lowen, a Hugo Carpacho, y a tantas víctimas y familiares de víctimas que han estado trabajando con esta norma, que plantea, bueno, no solamente la participación de la víctima en el proceso penal, sino también el reconocimiento de la necesidad de ser atendidos desde el punto de vista jurídico y ser informados respecto de sus derechos. Nadie está preparado para recibir el golpe duro de la muerte de un familiar o de ser afectado por un delito contra su propia vida o contra su patrimonio, y tiene que tener esa inmediatez del gobierno y de los funcionarios públicos para justamente brindarle ese asesoramiento, y también la representación legal. Es muy difícil explicarle a un ciudadano que la provincia de Santa Fe le brinde un abogado, aquel que ha cometido un delito, y no aquel que ha sido víctima de ese delito. Pero también evitar la revictimización, ¿no? Y en ese aspecto, evitando el contacto con el imputado, permitiendo que la víctima pueda, justamente la ley establece, pueda declarar, permitiendo que pueda declarar en su domicilio a través de mecanismos virtuales, que pueda tener una asistencia desde el punto de vista jurídico, o que en las audiencias, bueno, el tribunal pueda autorizarlo, habilitarlo, a que participe sin la presencia del imputado, sin el público. Estas son todas las cuestiones que ha abordado esta ley, y también la necesidad de la cobertura desde el punto de vista social, y desde el punto de vista psicológico de la víctima, entendiendo que debe tener un reconocimiento, un acceso a la justicia, pero desde el punto de vista integral. Desde ese punto de vista es que hemos trabajado esta ley, y la verdad que es un enorme orgullo, bueno, como coordinador del Observatorio de Víctimas, que haya logrado media sanción. Hablemos de que realmente el observatorio, que ha funcionado todo este tiempo, ha sido propuesta a su creación por usted, y usted lo ha coordinado, diputado. Sí, bueno, y agradecerle al conjunto de los bloques, incluso a legisladores que han acompañado nuestra iniciativa con otras propuestas, como el presidente de la Cámara, o el diputado Galdiano. Creo que este es el camino, el camino de la construcción de consensos, de un abordaje profundo, pero sobre todo de la escucha, sobre todo de los afectados, de los involucrados. Y la verdad que, vos lo recordarás, esto surgió como este observatorio, que ha funcionado muy bien, que ha llevado adelante las audiencias en las cinco ciudades, surgió ante nuestra denuncia y pedido de informe, que también fue aprobado por unanimidad, sobre los casos que se habían producido en la justicia, en el norte de la provincia, de liberación de presos condenados por delitos graves, bajo la excusa del COVID, y sin haber notificado a las víctimas, donde quedaba palmariamente demostrado que las víctimas no eran consideradas en el proceso penal, y que era necesario, justamente, que la provincia de Santa Fe, bueno, reconociera en una ley los derechos, y estableciera, no solamente el reconocimiento de los derechos, sino también mecanismos ágiles, eficaces, idóneos y modernos, para que esos derechos pudieran ejercerse. Así que, la verdad que estamos muy entusiasmados. Realmente. Hoy, recién me han comunicado que va a haber una reunión con el gobernador, yo celebro que se retome el diálogo entre los distintos poderes, y justamente, cuando me comunicaban esto, le comunicaba al secretario de Gobierno, Ruti, el pedido que íbamos a hacer para que la ley de víctimas sea mandado extraordinaria, y pueda el Senado de la provincia poder tratarlo de la manera más rápida posible. Eso es lo que le quiero preguntar, doctor. ¿Cuánto tiempo estima usted que llevará la sanción definitiva, que se le dé sanción de ley en Cámara de Senadores? Bueno, para poder abordar un tratamiento rápido es necesario que el Ejecutivo lo mande a extraordinarias, y si eso sucede, bueno, nosotros justamente ayer tuvimos una asamblea legislativa, yo estuve dialogando con varios senadores al respecto, también tengo que decir que varios de los senadores han estado participando en las audiencias, y he estado dialogando mucho con la vicegobernadora, que es, bueno, por su condición de ex magistrada, conoce la problemática de las víctimas, y que me ha manifestado su enorme preocupación por ser abordado este tema, así que, bueno, de no ser así, de no ser que el Ejecutivo envíe este proyecto, bueno, habrá que esperar hasta el proceso de sesiones ordinarias del año que viene. Yo tengo esperanzas porque, bueno, porque creo que ha habido una discusión profunda de este tema, con participación de todos aquellos que han querido ser parte de este debate, y porque hay una situación social de demanda que obliga, ¿no?, a también, no solamente a construir consensos, sino avanzar en paso firme respecto de estas iniciativas que, bueno, van a dar respuesta a una enorme cantidad de ciudadanos que las está demandando y las está esperando. Bien, esperemos que pase a extraordinarias, y si no, que se apruebe lo antes posible cuando se abra nuevamente la Asamblea para las Sesiones Ordinarias el próximo año. Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias a vos, un saludo enorme y afectuoso a los televidentes del canal. Gracias. Gracias.